Si llegas a mi oído y me preguntas acerca de algo, acerca de las cosas, porque el viento, porque la lluvia, porque el océano, porque las estrellas y porque eso ocurrió hoy y no ayer, no dentro de un año, debería decirte no lo entiendo. No entiendo la mayoría de las cosas. Es como escuchar una sinfónica y no sé cómo hacen los sonidos. Quizá a veces para mi gusto le incluiría una guitarra más, un violín menos, un instrumento de viento, pero no soy el que está dirigiendo todo. Y a veces me pasa que quien dirige todo no se sienta conmigo a explicarme cada cosa, cada detalle. Si llegas a mi vida a preguntarme ¿Por qué aparece tal crisis? ¿Por qué, estando todo tan bien, de repente? No lo sé. Tampoco sé por qué una puerta se cierra, por qué otra se abre. A veces aquí en el campo, no sé por qué un día hay un sol maravilloso y al rato está lloviendo. Pareciera que todo está bajo otro control, que no es el mío. Y yo no le incluiría, pareciera. Realmente es así. A medida que voy pasando, descubro mi impotencia. Mi impotencia para poder explicar todas las cosas. Pero tengo buenas noticias. Hay cosas que sí entiendo. Cuando me pongo a pensar en el gran amor de Dios, como me ha acompañado desde niño, como ya tengo un entrenamiento mucho más afinado, lo comprendo. Lo recibo. Lo disfruto. Y también a veces lo comparto. A veces no comprendo por qué él decide elegirme, aún para grabar estos videos. Quizá podría haber elegido a un chino, a un italiano, a un boliviano. Pero él un día, no sé en qué momento, no sé cómo fue que se decidió, no sé si hubo una junta para decidir que... que a mí me tocaba eso. Lo que quiero explicarte, es que muchas cosas nunca las entenderemos en magnitud. A veces hay preguntas que me vienen, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro en el mundo? ¿Por qué tal o cual persona siendo tan buena se enfermó? Y la verdad que no lo sé. Yo siempre digo, a veces en tono de broma, o un poco en serio también, que algún día, cuando esté con el jefe, le preguntaría. Y por ahí él decidirá preguntar, contestarme o no, aunque a veces pienso que en aquel momento quizá no se me ocurra hacer esa pregunta. Son preguntas de aquí, donde tenemos tiempo y espacio. Es impensable pensar que un ángel se encuentra con otro ángel en una nube y dicen, ¿qué día es tu cumpleaños? No existe, no existe el tiempo. Pero es tan maravilloso depositarse en las manos de Dios y aunque uno no tiene control y no sabe las cosas en detalle, es tan maravilloso por eso me viene la figura de un bebé que no sabe muchas cosas, pero que disfruta el calor de su mamá, de su papá y aún a veces duerme con ellos. Yo te invito ahora a orar en cualquier lugar del mundo donde estés y le digamos gracias a Dios. Gracias a Dios porque ahora me doy cuenta que es bueno que yo no sepa tanto, que es bueno que yo no tenga el control, pero quiero darte gracias porque porque sé que me amas, sé que me amas tan profundamente, siento tus caricias, siento tu abrazo tan fuerte, gracias porque nunca estoy solo, tú estás al lado mío y gracias porque llenas mi alma de paz, de amor, de perdón y gracias por todo lo que a veces me llega y me viene sin que siquiera lo imagine. oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. La vida es tan sencilla, tan sencilla, pero los seres humanos a veces la complicamos. Se trata de disfrutar nada más cada minuto, cada instante y te voy a dar un consejo, aprovechalos porque no sabemos cuantos más quedan. Si este video llegó a tocar tu corazón, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77